tal estamos en osaka y nos regresamos a la tienda de book off de hiroshima ya que no la peinamos bien y pues aquí vamos de regreso vamos a ver cómo nos va en este próximo visita a ver este poco una tienda de segunda mano y pues tiene cosas un poquito más económicas que tenemos gaming watch que son las más modernas modernas en gameboy que muy como 6 mil 800 yenes bien nos van a cobrar los impuestos nosotros pasamos al pasar el pasaporte es todo este pues así que tenemos esto controles por y tenemos un pie es un espín game boy pero esto está bueno esto sí está bueno 2.800 yenes por una de las memorias el combo 2727 controles de 15 6300 yenes más o menos son como si lo que el bien está muy devaluado conmigo ahorita comprarme la verdad pero más para que se den una idea son como 63 dólares es un poco más de hecho más bajos son como 53 dólares más o menos más o menos de que tenemos la vía la vía usada donde está una gameboy la narrativa traducción japonesa y no estamos todavía en la área de junk lo voy a buscar no sé dónde esté este gameboy una gameboy una gamecube 8137 es una naranjadita tan buena es una naranjadita nomás se le cambia esto yo creo que también para el color aunque entre es 3600 en zona de superfamico 3600 y 8000 8000 vamos a buscar la área de junk a ver qué onda ahí no está la payota de variedad son controles ahora estoy buscando controles pero vamos a ver qué onda qué guillo switch switch la switch están ahorita en dos 25 mil yenes como 210 dólares más o menos 364 27 mil y están ahorita así necesitaría ver qué es lo que dice que no sé que tengo el traductor lo voy a producir lo voy a hacer trabajar está todo el área de junk mi momento ha llegado claro que no hay controles los del switch está el nintendo switch en la cura pantalla en 15 mil 400 viene siendo como ciento como ciento 120 dólares 110 dólares más o menos entonces están las ipod y aquí sí y aquí sí y aquí están los jack pero de electrónica no está todavía los de aquí no 1.413 1.413 me siento como 200 pesos, pero no viene cable, no viene nada me interesa tocar traducirlo a ver que es lo que viene es un golpe no tan hypeado diría, viendo a ver que encuentro que rascarle rásquele compañero porque aquí nos encuentran las joyitas a ver, a ver, ¿qué pasó? aquí nada estos son 200 comodos de switch son los 330 yenes el estuche el estuche de switch en 680 yenes todo lo que compre aquí a mi no me van a cobrar impuestos ya que saco mi pasaporte y no me cobran 310 de las favores para Gameboy 330 330 son las memorias de PlayStation en las PlayStation originales está la de PlayStation 2 también 330 como 120 pesos creo la de PlayStation 1 110 yen aquí no tienes que buscarle para toda la experiencia de conocidos que tengo que ayudar a hacer cosas en este ellos me encuentran las joyitas voy a seguir buscando acá está la otra la otra PlayStation 1 en 110 yenes para ellos es jam pero para uno puede ser un pollo puede ser un vuelo bueno el PlayStation 1 360 el control de Wii U de Wii 330 y aquí ya me voy a regresar está de necesidad no voy a regresar son las 5.48 mi tren sale ya ahorita en un momento sale a las 7.50 pero este no tengo que salir antes tengo que salir contenta y a mí ¿qué me importa? y a mí ¿qué me importa? esto es todo lo que hay es un super bazar venden de varias cosas único que es es esa super fomicon un ticket es un uso de tamborcillos ahí de esto callazo vas a ver qué es es todo compañeros es Tocho Morocho Cazabarra y ya y esta es la única hay como 3 bucos pero nada más marcos el tiempo para uno pues ya que ando conociendo y mira esto estas vitrinas no son las que la voy a detectar y si definitivamente se va el este el pack y la edición especial no sé si Final Fantasy o el otro esta no sabemos ahorita lo voy a consultar con la cartera a ver qué una Playstation 3 blanca nunca la he visto blanca 7.250 se te vi con como 60 dólares como 1.200 pesos la negra mismo precio la negra de la blanca encaja 8.910 la Playstation 3 es mini 9.800 9.900 se ve como la de 250 gigas y la Playstation 3 de blanca en 8.910 es mi precio de hecho es mi precio se ve bien se ve bien controles de 64 900 tienes tan como a como 150 pesos más o menos bueno chavos pues es todo por hoy esto es en en Hiroshima en Hiroshima esto está cerca de la entrada en la estación de Hodri y este si quieren si quieren saber que exactamente que ubicación manden un mensajito suscríbanse denle su like apóyenos le estamos haciendo muchas ganas para este proyecto y pues estamos haciendo viajes algo extremos vamos a ver y si siguen apoyando pues seguimos aventando videos ¿sale? cambio fuera Cazadores de Leones de Belena Negra vamos vamos